Un hombre puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene respeto, no tiene nada. O sea, yo conozco personas con mucho dinero, que no tienen ni una gota de honor, no saben lo que es lealtad. Yo conozco personas que han adquirido el dinero que tienen traicionando a las personas que han tenido al lado. Son seres humanos sin ningún tipo de honor. Y a mí se me enseñó desde niño que el dinero se acaba. El respeto no. El respeto es algo que tan pronto tú te lo ganas, para perderlo tienes que hacer muchas cosas malas. Por eso yo no corro mucho con fama. Porque la fama tú no tienes que hacer nada y ella cuando quiera se va. ¿Entiendes? Porque yo persigo el respeto y el honor de un hombre. El mensaje es nunca te rinda. Haz las cosas con buena fe, porque todo vira para atrás. Existe algo que se llama el calma, que el mal que tú haces hoy se te vira mañana y con más fuerza. Y ya hay básicamente tratar a los tuyos bien, ser leal. La clave del éxito es no desesperarse, ya que la desesperación es la madre del fracaso. La música tiene que ser más allá que número y nombre y estatus. En los últimos años la música se ha convertido más en estatus y en número. Y ha podido sobrepasar lo que es la pasión que el artista siente ya por lo que hace. Entonces ya el artista quiere hacer algo esperando los números. No esperando cuántas vidas tú podrías cambiar a través de esa música. ¿Entiendes? No, yo quiero hacer tantos millones. No, de qué contra. A mí me gustaría inspirar tanta gente a través de esto. Ya eso ni cuenta. A mí me gustaría que tanta gente dedicara mi tema cuando se vaya a enamorar. No. Ahora se hace música, yo quiero tener mínimo 100 millones. Exacto, mínimo. Y cuántos grandes... ¿Quién es algún mensaje para aquellos artistas que vienen iniciando una carrera profesional? Pues mira, primero que nada, nunca deje que nadie le pisotee sus sueños. Siempre el día en que un artista decide perseguir su sueño, el único que pierde es él. Porque van a haber otros artistas que nunca se van a dar por vencidos, van a perseverar y lo van a lograr. O sea que básicamente el mensaje es nunca te rinda. Haz las cosas con buena fe porque todo vira para atrás. Existe algo que se llama el calma, que el mal que tú haces hoy se te vira mañana y con más fuerza. Y hay básicamente tratar a los tuyos bien, ser leal, para que las cosas poco a poco se te den. Cuando tú eres buena persona, papá Dios, yo digo que papá Dios como que se cansa de que tú le cuidas tanto las cosas y tarde o temprano termina dándotelas. Todo tiene su tiempo. Cuando tú eres bueno, todo tiene su tiempo, todo a su tiempo. La clave del éxito es no desesperarse, ya que la desespero. ¿Usted cree que tú me haces algún tipo de daño a mí uniéndote con las personas que están en contra mía? Pues a mí lo que me demuestra es que tú nunca serviste y que nunca fuiste el digno de mi amistad. Yo soy un tipo que Dios me bendice tanto porque es que yo no, ese sentimiento de envidia yo no lo tengo. A mí me gusta ver a todo el mundo hacer plata, ¿entiendes? Porque es que si tú tienes y tú eres mi amigo, yo tengo. Porque el día que a mí me haga falta y usted es mi amigo, usted me va a proveer. Eso es lo que yo quiero. Yo estoy en este género para ser gente millonaria. A mí me encanta ver a todo el mundo viendo bien porque el día que yo me haga falta algo. Si tú eres un buen ser humano, tú vas a tener presente que yo te ayudé y que yo necesito de ti y yo no tengo que pedirte esa ayuda. O sea, mañana tú vas a decir, coño, mi amigo, le hace falta una mano amiga. Él me la dio, eso yo lo voy a hacer por él. Tú quieres buscarte un enemigo, di un no. Y a esa persona se le olvida... Todos los sí. Claro. Que existieron antes de un no. Y es como que yo digo, cabrón, piénselo sí, vamos a ir por los en la balanza. Este no es el primero. Tú deberías aguantar 500 no más y yo nunca te he dicho uno. O sea, ese no te va a convertir en un huelebicho. Yo quiero que tú lo sepas. Ah, como este huelebicho me se atreve a... Papi, ¿qué no? Cabrón, tenemos 18 años de amistad, cabrón. Pero ese no te impactó tanto como para que se te olvidaran todos los sí cantos de cabrón. Está cabrón. Y a mí me ha pasado mucho eso. Y es lo que yo te digo, papi. Yo aprendí a decirlo. Pero ha hecho malo. Hablando de lo no, quiero hablar de lo no. Lo testeo más, mejor. Sí, textearlo es mejor. Textearlo es mejor. Techo es falso, cabrón. Textearlo es mucho más fácil. Que decirlo. Textearlo es la que hay.